Este es el segundo video de una serie de videos que venimos trabajando acerca de análisis relacionados con la epidemia de COVID-19 en Colombia. En esta oportunidad vamos a abordar la pregunta de si se debería suspender el aislamiento preventivo obligatorio el 27 de abril de 2020 en Colombia. Como les comentaba, es el segundo de una serie de videos. El primero abordamos la pregunta de si habían funcionado las medidas de aislamiento hasta la fecha. Los interesados pueden verlo en el link de YouTube que dejo ahí en la presentación. El contexto actual de la epidemia COVID-19 el 13 de abril de 2020 en Colombia nos trae a una cifra de 2.852 casos confirmados. A la fecha también tenemos 112 muertes reportadas por COVID-19. En el país hoy en día tenemos 324 personas hospitalizadas. Se han recuperado 319 personas. Y en la unidad de cuidado intensivo tenemos 106 personas que corresponden al 3.7% de los casos. Esta evolución la hemos logrado ralentizar o por lo menos disminuir en el impacto que presentó inicialmente gracias a una serie de medidas de aislamiento preventivo obligatorio que se han establecido en el país. En esta lámina quiero presentarles cómo ha sido la dinámica del número reproductivo básico de la epidemia en Colombia. Cuando modelamos el arranque de la epidemia en Colombia estimamos que ese reservo había sido de 3.77%. Pero en las semanas siguientes rápidamente entre el 11 y el 13 de marzo este reservo se ubicó en aproximadamente un nivel de 7.6%. Allí se empezaron a producir una serie de medidas por parte del gobierno. En primer lugar, suspender las clases, aislamiento de los adultos mayores, cierre de fronteras, limitación de eventos, etc. Y logramos reducir hasta un 3.22% con las primeras medidas. Y seis días después y progresivamente entre el 26 de marzo y el 1 de abril, luego que se diera una medida obligatoria de aislamiento en Bogotá, logramos un R0 de 2.03% y más adelante la cosecha máxima de reducción en el R0, probablemente asociado con la cuarentena o el aislamiento obligatorio en el país, nos permitió alcanzar un nivel de R0 de 1.22% que es el que estimamos a la fecha tiene el país. Entonces, la pregunta de si levantamos la cuarentena, pues nos dará un efecto esperado, probablemente el 27 de abril si se levanta la cuarentena, inmediatamente se generará un mayor nivel de interacción entre las personas. Y este mayor nivel de interacción entre las personas se va a ver traducido en un incremento del R0, un mayor número de casos nuevos, un mayor número de hospitalizaciones, un mayor número de hospitalizaciones en cuidado intensivo y obviamente un incremento en la mortalidad. Esperamos entonces que se produzca un efecto regresivo, saltando inicialmente a un R0 donde mantendríamos algunas medidas activas, que es lo que ha planteado el gobierno proponiendo un aislamiento inteligente. Entonces, esperamos que haya una regresión a un R0 de 2.03% y posteriormente a un 3.22% que fue el que se logró en el país con las primeras medidas que se tomaron cuando arrancó la pandemia. Si ese escenario se da, hemos modelado lo que ocurriría en términos de nuestra curva de infecciones en el país. En esta lámina, entonces, en anaranjado, les muestro la tendencia que tendría nuestra curva de la epidemia COVID si mantuviésemos la cuarentena. ¿Y qué pasaría el 27 de abril cuando se levante la cuarentena? Si nos ubicamos el 3 de mayo, digamos que hasta ahí mantendríamos el mismo efecto por el rezago que trae la infección en términos del periodo de incubación, etc. Pero a partir de ese día, empezaríamos a ver un incremento ostensible en el número de casos, modelando un R0 de 2.2 hasta aproximadamente el 9 de mayo. Ahí, sin cuarentena, digamos que ya vemos cómo se van presentando un incremento tan importante en los casos que llegaría a hacerse exponencial el 15 de mayo y en fechas subsiguientes, en los datos tenemos presente hasta el 31 de mayo del 2020. Entonces, pasemos esto a cifras claras. Al 15 de mayo, si siguiéramos con cuarentenas, tendríamos alrededor de 8.311 casos infectados acumulados y sin cuarentena llegaríamos a un número de 37.396. Asumiendo un 11% de hospitalizaciones, que es más o menos el comportamiento que hemos tenido hasta la fecha, tendríamos con cuarentena 914 hospitalizados y sin cuarentena 4.114. Y en unidad de cuidado intensivo, 37 casos con cuarentena y 165 sin cuarentena. Si nos vamos 15 días más adelante, siguiendo esa dinámica con un R0 de 3.2, tendríamos sin cuarentena alrededor de 277.706 casos. Probablemente, este escenario ya nos estaría poniendo en aprietos el sistema de salud. Estaríamos probablemente con servicios colapsados. Tendríamos alrededor de 30.548 hospitalizados con diagnóstico de infección por coronavirus. Y en unidad de cuidado intensivo, tendríamos alrededor de unos 1.222, con el crecimiento exponencial que se seguiría esperando para este comportamiento. Entonces, las medidas de aislamiento han logrado disminuir la velocidad de la epidemia en Colombia. Por supuesto, ya lo habíamos mostrado y hemos llegado a un R0 de 1.22. Entendemos que es razonable querer levantar la cuarentena. Obviamente, el gobierno tiene la obligación de balancear estas medidas de proteger la vida, también con las medidas económicas y sociales. Y se entiende también que levantar la cuarentena tiene un objetivo de dinamizar algunos sectores. Sin embargo, a la fecha sabemos que nuestros servicios de salud no están a punto aún para recibir la ola de casos que se presentará cuando levantemos la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Podemos vernos sometidos a un colapso institucional y esto tiene una serie de efectos secundarios que no alcanzamos a dimensionar aún. Por lo tanto, recomendamos posponer la medida hasta que la capacidad instalada esté a punto y si no logramos ese ideal, por lo menos tener una mejor condición para enfrentar este reto que se nos viene bajo un contexto, un escenario de aislamiento inteligente como es el que ha planteado el gobierno. Entonces, muy concreto, la respuesta a la pregunta si se debería suspender el aislamiento preventivo obligatorio el 27 de abril es no se debería suspender. Recomendación, deberíamos prorrogar al menos 20 días más y esto en un escenario muy optimista porque pensamos que inclusive se podría requerir un poco más, pero por lo menos 20 días van a dar tiempo adicional para que los servicios se sigan preparando, el gobierno se siga preparando, las instituciones y toda la sociedad en su conjunto siga entrando en conciencia de lo que representa esta epidemia en un país como el nuestro en Colombia. Esperamos que esta información sea de utilidad. Seguiremos produciendo análisis para mantener informada a la comunidad en general, a la comunidad académica, a la comunidad científica. Muchas gracias. Gracias.